Información en vivo desde la cuadra 2 del Girón a Mancaes, en la urbanización La Alborada. Aquí, frente al Centro Educativo Nacional República de Panamá, se ubica un poste de luz a punto de caer. Está sostenido por los cables de luz y en la base se observa completamente dañada. Ahora, este lugar es sumamente concurrido por los escolares entre mediodía, 11 de la mañana, según nos precisan los vecinos. Ellos también señalan haber hecho ya el reclamo a la empresa de energía eléctrica sin obtener respuesta. Señalan además de que el poste se encuentra en este estado desde hace más de dos meses. Y además, ante los constantes movimientos telúricos, temen que el poste pueda caer en algún momento y generar algún accidente, sobre todo a los escolares, porque, repetimos, se ubica frente a un centro educativo, el Colegio República de Panamá. Y desde acá repetimos el pedido de los padres, de las familias y de los vecinos de esta parte del distrito de Comas. Es la información que se tiene Karina, exitoso a Perú en Lima 95.5. En mayo, la voz de las madres del Perú.